Los integrantes de la estructura denominada Alfa 7, dedicada a actos de coyotaje, decidieron acogerse a la ley de aceptación de cargos y buscar una condena una vez dieron a conocer su declaración de cómo era que esa estructura actuaba para traficar personas hacia México. Y eso me coordino cómo trasladar a la persona, doy su pasaje y todo, y coordino los borbetos con la empresa Chantequita y para moverlos a la frontera, gracias a Dios. Pero mi movimiento, ahí quedan mis movimientos, gracias a Dios. Y con la que estoy asociado, lo que es Alias El Canche y Alfa 7, ellos son los, el Alias El Canche, él es el que me da la información de la gente que va en camino, porque yo no, en México no conozco, ni he viajado, ni nada, él es el que me coordina, porque los familiares me preguntan de su familia y me los coordino. Finalmente, los acusados, Juan Velasco Pérez y Marvin Valentín Zuleta García, dieron su declaración ante el juez de mayor riesgo de Juan José Jiménez, de quien se espera se dé a conocer su decisión sobre la condena a imponer en contra de estos este miércoles. Se espera además que la primera semana de marzo se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia para definir si otros 13 miembros de la estructura deben o no enfrentar juicio.